Y anoche se completó la edición número 46 del ascenso a vela por el río Guadalquivir. 40 embarcaciones y unos 70 regatistas completaron las 12 horas más o menos de travesía. El viento no acompañó durante las 42 millas de la prueba, con salida en Sanlúcar de Barrameda y llegada al Club Náutico de Sevilla. Competición abierta a las clases láser, crucero y que servía como campeonato de Andalucía de larga distancia de catamaranes. Le vistió victoria en esta prueba Fernando González de la Madrid. En la clase láser triunfo para Raúl Sánchez y en crucero primer puesto para Caronte. Embarcación patrocinada por los hermanos José y Alberto Medell. Así cerramos hoy los deportes. Llega ahora la información del tiempo. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!